Al respecto, estamos ahora presentando la secuencia de Alogando con la Ciencia a través del Dr. Modesto Montoy, es invitado. Dr. Buenas tardes. Buenas tardes, José, Julio. Efectivamente estamos con el tercer J, que es Juan, Juan Ocampo, que es el primer físico experimental que salió de la UNI, se fue a Grenoble, en Francia, donde apoya con sus técnicas experimentales a una serie de científicos, los equipos que tienen que ver desde la galaciología hasta la eucanología, los rayos cósmicos, y precisamente nos viene hoy a hablar sobre cómo es posible que, utilizando las tecnologías de información y comunicación, se puede controlar un experimento desde Francia, un experimento que se lleva a cabo en su volcán, porque eres arequipeño, Juan, ¿no? Bueno, señorías, gracias por la invitación. Por supuesto, yo quisiera participar a experiencias, colaborar con equipos franceses y peruanos, y yo participo como mensajero de franceses que quisieran incentivar a estudiantes peruanos, a científicos peruanos, en cooperación mutua para formar gente interesada, en mi caso es bien preciso, hay una estación ya en el MISTI, que trabaja con telemonitoreado volcánólico desde la ciudad de Chamberlain. ¿De la ciudad de Francia? Se puede observar todos los días, en tiempo real, hasta el ruido del viento, y aún las mareas del océano. Esas técnicas de comunicación han sido hechas en colaboración con equipos franceses, y hay estudiantes, en este momento hay estudiantes de doctorado en Francia, que trabaja una tesis relacionada a micro sismicidad o al ruido sísmico, y todo se hace desde Francia. Otro equipo que está establecido en Grenoble, que trabaja en otro campo, completamente diferente, se interesa a los efectos de radiaciones que pueden perturbar circuitos electrónicos, por ejemplo, en los aviones. ¿Y quién observa eso en altura? Porque el flujo de neutrones en particular puede perturbar los bits que cambian de estado y puede haber problemas. Ha comenzado a ser en Puno, Puno está más bajo, el volcán MISTI 5800 más o menos, y el flujo es mucho más grande. O sea que hay radiación no solamente en Fukushima, sino del cosmos, ¿viene? Pero es una radiación que no es de la misma índole, son partículas esporádicas. Eso quiere decir muy pocas partículas que aparecen de vez en cuando, pero que pueden producir una perturbación en un circuito electrónico. ¿Malobrarlo? Simplemente hacer una catástrofe, por ejemplo. Los aviones están equipados con sistemas desdoblados, que trabajan con un poco de algoritmos para detectar ese tipo de partículas, etc. Pero actualmente el límite de las computadoras en lo que es respecto a la microelectrónica está ya de pasado. De modo que los científicos, Juan, del Instituto Eferfísico del Perú, de la Universidad San Agustín de Arequipa, pueden participar en experimentos cosmológicos, en cierta manera, en comparación con la Universidad. ¿Y cómo hay que hacer para comunicarse con la gente de Francia? La persona encargada del equipo de problemas de radiación, yo te he enviado, tienes una nota de él personalmente, quisiera encontrar el personal que está interesado, en particular como tú estás en el sector nuclear, debes conocer laboratorios que hacen medidas de flujo de neutrones, por ejemplo. Si hay detectores, se pueden hacer medidas preliminares, y el Perú puede participar haciendo una medida preliminar de flujo a la altura del Orcan. Habría que encontrar la gente que está motivada, y ellos vendrían para instalar materiales más sofisticados, instalar una red, poner gente que se interesa en ese tipo de estudio, formar, porque una de las principales transferencias es formar la gente para que ellos puedan hacer lo mismo aquí, no solamente hacer un monitoreo de Francia y ser de manera pasiva observadores. Ellos quieren que los peruanos aprendan, participen, comprendan, y eso es lo más importante. Ese es al respecto de la radiación. Actualmente existe ese tipo de monitoreo, como decía, el doctor Macedo de Marequipa está al tanto, es el que se encarga de ese tipo de experiencias. Existe una red directa, han tenido que salvar muchas dificultades, lo saben, conocen, conocen el tipo de transmisión, y ellos, yo he hablado con uno de los muchachos que estudian en Francia, están dispuestos a ayudar. La interrelación entre diferentes ciencias debe ser siempre sana y mutua. No se puede uno aislar. La especialización llega a ser un problema porque uno sabe que una sola parte se debe siempre colaborar porque hay cosas comunes, en particular las tecnologías de la información están por todo lado. Bueno, como ustedes escuchan, amigos, la cooperación científica en ciencia, en tecnología, en electrónica, en todos los campos, está hoy de boga, sobre todo utilizando las tecnologías de la comunicación. Los interesados pueden enviar un mensaje electrónico a webmaster.cienciaperu.org y allí le podemos dar mayor información. Además, José, Julio, les hago recordar que este 26 de abril, o sea, el martes se cumple 25 años del accidente de Chernobyl. Allí también los neutrones que salieron de ahí no son cósmicos, pero produjeron un gran problema en toda Europa. Están ustedes invitados al 26 de abril a las 6 de la tarde en el Instituto de Gobierno, en frente al Parque Reducto Número 2. Y también, amigos, les invito el 1 de mayo a la Caminata por la Ciencia en Trujillo, a las 7 y media, en el Hospital Obrero, para subir a 3.700 metros, para tener ahí también radiación cósmica. De repente, ahí, con el gorrito, con el balanceador, por supuesto, puede haber una mutación que genere un hijo de mejor calidad. Doctor, a propósito del tema, entre lo que fue Chernobyl, lo que es Fujiyama, Fukushima, ¿qué niveles se pueden establecer respecto a los ratios, los niveles de incidencia que se han asimilado en la comunidad científica? Bueno, en este tema, Fukushima ha emitido o va a emitir la décima parte de la radiación, de las sustancias radioactivas que salieron de Chernobyl. Décima parte. Décima parte, sí. Y, además, no lo van a hacer tan abruptamente, no lo hizo tan abruptamente como en Chernobyl, que salió una explosión y se contaminó medio mundo. Acá ha habido la tranquilidad como para que la gente salga, saliera, y no reciba una dosis más allá de lo recomendable. Demó que son cosas diferentes. Este martes vamos a ir a tener expertos que van a explicar en detalle sobre el tema. Pero, definitivamente, aun cuando dicen que es del nivel 7, ¿no? Nivel 7 no significa que todos los niveles 7 son igual. Igual que aquel que tiene el DNI puede tener 18 años o 70 años. No es lo mismo. Respecto a lo que son sus invitados, vemos que semana a semana hay bastantes peruanos científicos que están inmersos en lo que es el avance tecnológico internacional. El tema de la fuga de talentos en el país, la investigación, a propósito de que ahora están, digamos, los temas de radiación poniéndose en titulares, el tema de los talentos peruanos, la comunidad científica en el exterior, su posibilidad de repatriación, ¿cómo usted se trata? Bueno, ya este es un problema grave porque, como nos quejamos siempre, hay una ley de presupuesto que prohíbe la integración de científicos a los institutos del Estado, pero estamos proponiendo una ley de carrera para que cada año haya un contingente y además también el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que como todo el mundo lo sabe ahora, el único candidato que ha adoptado estas propuestas es Ollanta Humala, que él todavía está invitada a ver, de repente puede cambiar también su programa y prometer lo mismo antes de las elecciones para que los científicos estén ya más tranquilos. Pero, por otro lado, ya para gente como Juan Ocampo, que es un gran experto, no va a venir ni, como dicen, en Arequipa ni de Vaina, tiene ya su vida hecha, sin embargo ellos son muy colaboradores con el Perú, como ustedes han podido vernos, nos da contactos y tenemos en la red internacional de Ciencia y Tecnología, tenemos jóvenes de 25 a 30 años que quieren regresar y quieren la oportunidad y otros que tienen más de 35 establecidos, que están colaborando y se ha constituido una especie de diáspora peruana de científicos, de talentos que están haciendo mucha patria también, residiendo en el extranjero. Doctor Juan Ocampo, ¿qué condiciones tendrían que variar? ¿Cuál sería el elemento sustantivo que le haría reprogramar su venida al Perú? ¿Qué condiciones tendrían que darse para repatriarlo permanentemente? ¿Condiciones de la parte del Perú? Sí. Hay, primeramente, hay que ver qué es lo que el Perú tiene actualmente y qué es lo que debe tener. Pienso que, lo mínimo, un ministerio que tiene en cuenta la ciencia, la ciencia y tecnología, hay que tomar este aspecto de ciencia y tecnología desde el punto de vista aplicativo. ¿Un ministerio o una política científica? Hay una política científica en la cual se incentive para la gente la ambición de estudiar la ciencia, no solamente por estudiar, por aprender, por aplicarla a una realidad concreta. No hay cosas sofisticadas, no estamos al nivel del Japón, no estamos al nivel de Francia. Pero hay cosas más simples que lo pueden hacer. No vamos a creer grandes empresas. Hay pequeñas, ayudar a las pequeñas empresas en cosas simples. El físico debe ser modesto y descender de nivel para interesarse en cosas directas. ¿Usted tiene algún blog donde haya propuesto políticas en esa línea? No, no, no. Pero la red se colabora con la propuesta que todo el mundo puede leer en www.planctiperu.com Allí está la colaboración de todos los amigos que ponen su granito de arena, ya son como 15 páginas y cada día se perfecciona. Planctiperu.com Ok, bueno, le queremos agradecer al Dr. Moestro Montoya y al Dr. Juan Ocampo por traernos hoy el tema, proyecto sobre vulcanismo y relación cósmica. Muchas gracias por venir, muchas gracias a Dr. Montoya. Y espero que te inscribas en www.cienciaperu.org y vayas a la caminar. Ah, de hecho, con amor. Muchas gracias.